Música 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 Buenas noches, Dianita, gusto en saludarte Pase bien en tu corazón Gracias por acompañarnos, Dianita Música Bueno, muy buenas noches, familias humanizados Gusto en saludarles Pase bien en sus corazones Espero que se encuentren mucho mejor en este día miércoles Y bueno, como de costumbre ya sabemos Que podamos compartir este enlace En los muros de su Facebook O con otras aplicaciones O otras herramientas de redes sociales Para que nos puedan acompañar Nuestros familiares y amigos Sean todos bienvenidos una vez más Y hagamos una vez más Esta invitación Extendamos precisamente Este momento oportuno Para tantos familiares y amigos Que necesitan de nuestras oraciones Así que sean todos bienvenidos Una vez más A este taller Hoy precisamente Todo lo que compete A la piedad popular Del sagrado corazón de Jesús Sean bienvenidos Un saludo Vamos a ver Un saludo Gracias. 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 Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me hagas de conceder el perdón de mis culpas y me hagas de llevar a la vida eterna. Amén. Les invito a que repitan allí desde casa conmigo, oh Padre de bondad, aquí estamos ante tu presencia para alabarte, bendecirte, glorificarte, darte gracias por tantos beneficios recibidos. Dios, te pedimos Señor que con tu sangre preciosa selles toda potestad destructora aquí en la tierra, los sabismos del infierno y la fuerza satánica de la naturaleza. Con tu sangre preciosa yo sello, una vez más, cada una de sus familias, mi familia y a mí mismo, yo también me sello con la sangre de Cristo para que ningún espíritu del mal venga a interferir en esta noche, sino al contrario, que se ahuyente y se aleje de nosotros el espíritu del mal en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo con la sangre de Cristo quiero sellar todo nuestro pasado presente y futuro, con la sangre de Cristo sellamos nuestro trabajo espiritual y material, con la sangre de Cristo yo quiero sellar. De igual manera, toda la tecnología que ustedes están utilizando en sus casas, computadoras, celulares, televisores, tablets, de igual manera yo también sello con la sangre de Cristo la tecnología que utilizo aquí en la casita de los humanizados. Amado Señor, te pedimos que envíes a la santísima Virgen María acompañada de San Miguel, San Gabriel y San Rafael y pedimos la intercesión una vez más de todos nuestros santos patronos de esta obra de los humanizados en Colombia, el Padre Pío, Santa Faustina, San Juan Pablo II. Y te pedimos Señor, que envíes sobre nosotros una vez más la presencia, la presencia de tu Santo Divino Espíritu. Pero para que llegue el Espíritu Santo, vamos a invocar a San Miguel Arcángel para que retire de nosotros todo espíritu que quiere distraernos. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas anda por el mundo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les invito a que repitamos el Espíritu Santo para que llegue sobre nosotros la fuerza que viene de lo alto. El Espíritu Santo. El Espíritu que da vida. El Espíritu que edifica y nos regala también ese discernimiento. El que tanto necesitamos para entender y comprender sus destinos en nosotros. Ese es el momento para que cada uno allí nos, cada uno tenga la oportunidad de invocar la presencia. Cuando lo recibimos precisamente en el bautizo. Y ese es el momento para que todos allí en casa tengamos la gran bendición de pedir el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renueva la paz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Llénanos de ti Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios y pasa por aquí Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, ilumínanos y santificanos Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios Ven y pasa sobre nosotros en este momento para entender y comprender tus designios Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos 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 ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Amén, Amén, Amén 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 Bueno familia humanizados, muy buenas noches una vez más gusto en saludarles paz y bien en sus corazones Vamos entonces a continuar justamente con este tercer día del taller Que estamos recordando toda la gran devoción al sagrado corazón de Jesús Así que una vez más tengamos la oportunidad de vivir este acontecimiento Allí es de casa, aquí nosotros desde Colombia y también de otros países que nos acompañan Les saluda el teólogo Carlos Tirado Moreno, servidor y fundador de la Asociación Humanizados en Colombia Entremos en materia, bueno voy a preguntar por acá, vamos a saludarnos hoy, les parece Entonces yo les digo, buenas noches, Dios los bendiga Ustedes una vez más nos vamos a responder todos, Dios nos bendiga Esa es la contraseña, Dios nos bendiga Así que les digo, muy buenas noches familias humanizadas aquí en Colombia y en otros países Buenas noches, Dios les bendiga Ustedes responden, Dios nos bendiga Muy bien Muy bien ¡Gracias! Muy bien, familias Me gustó una vez más en saludarles Espero que hayamos tenido un buen día En medio también de las preocupaciones Bueno, yo aquí estoy teniendo como problemas desde ayer Y fallas como con la tecnología Pero hay un momento en que se demoran mucho las respuestas de ustedes Y aquí en este caso agradezco a Jennifer Gómez Vega Que una vez más nos acompaña Y hasta ahí llegó el mensaje Y tengo que estar abriendo otras páginas Para seguir leyendo lo que ustedes están escribiendo Así que bueno, aquí ya sabemos que están escribiendo Pero tengo que estar abriendo otras páginas Y otras páginas para poder estar leyendo Precisamente cada uno de sus comentarios Así que vamos entonces a continuar en este momento Ustedes tenían una sencilla y humilde tarea para continuar hoy con el taller Y este taller precisamente recordamos una vez más De que estamos hablando de la piedad popular del sagrado corazón de Jesús Hoy en el tercer tema Nos estamos recordando un corazón abierto por amor a los hombres Tema número 3 de hoy Un corazón abierto por amor a los hombres Bueno, quiero preguntarles ¿Cómo les fue precisamente con la tarea que les indiqué Que debían buscar todos juntos con base a la cita bíblica? Vamos a ver entonces por acá que ustedes nos sigan indicando cómo va ¿Vale? ¿Recuerdan la tareita cómo era? ¿Si lo recuerdan o no? ¿Si lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Si? A ver, vamos a recordar un poquito Y bueno, vamos a ver aquí Toda la tecnología Se ha quedado un poquito como atrás Y no alcanzo como a leer los comentarios de ustedes Entonces Ah bueno, ya por aquí estoy leyendo un poco mucho mejor ¿Ustedes recuerdan la cita bíblica entonces? ¿Cuál es la tarea para hoy por favor? ¿Si la recuerdan? ¿Recuerdan la cita bíblica? Podemos digitar muy bien Recordamos la cita bíblica Vamos a ir escribiendo ¿Qué era lo que nos hablaba esa cita bíblica? Bueno, Luz Marina Ochoa Román Dicen que sí ¿Cuál era la tarea? ¿De quién nos hablaba la tarea de hoy? Luz Marina Juan 19, 32, 34 Familia Zupelano Muy bien Amelia en Canadá Bien, esto ocurrió para cumplir la escritura Perfecto, muy bien Gracias Patricia Rojas San Juan, capítulo 19, versículo 31 al 37 Muy bien Nuevamente la familia Zupelano Candy Gerson, perfecto La mamita Balbina en Bogotá Perfecto, muy bien Yasmín Huiza al final De San Lucas De la muerte de Jesús Perfecto, muy bien Amelia Ospina una vez más Esto ocurrió para cumplir la escritura Perfecto Patricia Rojas, perfecto Muy bien Perfecto Muy bien Entonces vamos a continuar con la tarea Les leo el capítulo precisamente del evangelista San Juan Del capítulo 19 Evangelio, capítulo 19 de San Juan Versículo 31 al 36 Que nos dice Como era el día de la preparación de la Pascua Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz Durante el sábado Pues aquel sábado era un día muy solemne Pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas a los crucificados Y retiraran los cuerpos Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que había sido crucificado con Jesús Pero al llegar donde Jesús Vieron que ya estaba muerto Y no le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Le abrió el costado con la lanza Y al instante salió sangre y agua El que lo vio da testimonio Su testimonio es verdadero Y aquel que sabe Dice la verdad Y de este testimonio Para que también ustedes crean Esto sucedió para que se cumpliera la escritura No le quebrarán No le quebrarán ni un solo hueso Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Perfecto Don Marina Ochoa También en la parte final del Evangelio de San Marcos Perfecto La Mamá Marujita Dios nos bendiga Perfecto El Evangelio de San Juan Mamá Marujita Perfecto Muy bien Así es Muy bien Me encanta que están todos pilosos justamente Y están atentos al Evangelio A todo lo que compete A este taller precisamente Psicoespiritual Basado en la piedad popular Del Sagrado Corazón de Jesús Aquí encontramos Justamente Vamos a recordar el primer día El primer día estábamos hablando Cómo era Dios en el Antiguo Testamento Cómo lo caracterizan Cuáles eran esas cualidades de Papá Dios Listo Uno Luego Entramos a lo que compete A la vida de Jonás Que es lo que veíamos ayer ¿Por qué tenía miedo Jonás? Después de que Dios le dijo que fuera a Nínive A llevar justamente Todo lo que compete A una misión De llevar un mensaje Perfecto Ahora Quiero unir lo que fue El primer día De las características de Dios Y de Dios Ahí en la mitad De estos dos relatos Entra Lo que Jesús una vez más Envía A su Hijo a la Tierra Porque una vez más Es Jesús El que viene a traernos la salvación A salvarnos del pecado Por tanto Quiero preguntarles Por aquí está Ludi Quiero preguntarles si por aquí está la médica Ludi De pronto se encuentra y no he leído los mensajes Pero quiero preguntarles si por acá está Ludi la médica Si está por acá Por aquí estoy Por aquí estoy un guioncito Un matachito Unos deditos En fin Mientras tanto Quiero preguntarles A ustedes Listo En la parte de las escrituras La parte teológica Nos habla que el soldado romano Atravesó el corazón de nuestro Señor Con la lanza Bien Eso lo tenemos claro Porque lo acabamos de escuchar Ahora quiero preguntarles Ustedes que creen que de la parte médica Desde la parte científica De que también murió nuestro Señor Preguntémonos De que otra manera Murió nuestro Señor Ya en sus últimos minutos Sus últimos segundos Pensemos en un momento Y digitemos respuestas De que manera También concluyó la parte De la parte científica De nuestro Señor Jesús Ustedes que creen ¿Qué más ocurrió En el cuerpo de nuestro Señor De esa parte científica Que murió nuestro Señor En la cruz ¿Qué se pueden imaginar? ¿Qué se pueden imaginar? ¿Alguna respuesta por acá? Ninguna Por aquí tampoco A ver Ustedes que se pueden imaginar De que más murió De que murió Jesús En estos minutos ¿Qué pasó con su cuerpo? Bueno Le voy a ayudar entonces Para seguir andando Estuve una vez más Buscando una tarde Analizando el tema de hoy Y les comparto una vez más Que hay un gran Médico En la cual nos está hablando De cómo nuestro Señor Padeció y murió también En sus últimos minutos Y desde ahí mismo Ese dolor tan terrible Que fue Desde el primer momento Cuando estuvo en el huerto De los olivos Cuando él empezó A sudar sangre Precisamente Y desde ahí empieza Un momento El calvario ¿No? Y bueno Por aquí nos están escribiendo Asfixia Jesús Gerardo Por dar saludo Compadre Amelia Ya no Ya no había sangre Corriendo por sus venas Un paro cardíaco Bien Gustavo Por dar saludo Des Desangrado Vale Muy bien Familia Zupelano El dolor de los clavos Al traspasar sus manos Y sus pies Perfecto Muy bien Gracias por compartir Quiero compartirles De igual manera Primeramente Un sufrimiento muy grande Porque no solamente Fue en la cruz Antes de la cruz En el huerto De los olivos Empieza a padecer Nuestro Señor Ya lo que le dice Su papá Nuestro papá Dios De todo lo que Él va a padecer Justamente Desde ahí Hasta llegar a la cruz Pero Este médico Precisamente Nos narra Un poco más allá De todo El dolor Causado Por la pasión Y muerte De nuestro amado Señor Nos dice El doctor Fredis Sundhill Que Justamente La muerte De nuestro amado Señor Fue un momento Tan doloroso Que él Ni se lo puede imaginar La perforación Precisamente Del nervio Medio De las manos Por un clavo Puede causar Un dolor tan increíble Que ni la morfina Sería de gran ayuda Estamos hablando Hasta ahora De las manos Ni la morfina Se podría Darle como tratamiento Para ayudarle A calmar el dolor Sigue el mismo Sigue el mismo Diciendo El doctor Fredis Sundhill Nos dice Por ser un dolor Intenso Ardiente Horrible Como relámpagos Atravesando El brazo Hacia la médula Espinal La ruptura La ruptura del nervio Plantar del pie Con un clavo Tendría un efecto Asimismo horrible Además La postura Del cuerpo Sobre este tipo De cruz Alargaría Precisamente Por varios días La agonía Ya que Este fue pensada Precisamente Para que Jesús Muriera De una manera Estrechamente Difícil Para que pudiera Respirar El doctor Fredis Nuevamente Narra Una muerte Por crucifixión Parece incluir Todo lo que El dolor Y la muerte Puedan tener De horrible Y espantoso Ejemplo El vértico Calambres Sed Inadición Mortificación Una vez más Todo lo que Compete A la fiebre El tétano La vergüenza La humillación Larga duración Del tormento Horror De la anticipación En fin Fue un momento Doloroso Y vuelve Y lo reafirma A él No me lo puedo Imaginar Lo resumió Como un síntoma Precisamente Del dolor Producida Por cada movimiento Precisamente Es aquí Cuando nos habla Que Esas heridas Tan profundas Sencillamente La parte científica Da Él como médico Esta explicación De lo que Estamos leyendo Precisamente De él Pero que Desde esa parte Espiritual Eso solamente Lo puede hacer Dios De darle Todas las fuerzas Necesarias Al Hijo De Dios ¿Por qué? Porque precisamente Desde el primer momento En que Nuestro Señor Fue flagelado Atado a una columna Desde ahí Él se tuvo que Haber desmayado Ya Y perder todo El conocimiento Desde la flagelación Ahora pongámonos A pensar Todo lo que Nuestro Señor Tuvo que llevar Camino al Calvario Al Golgota Al camino A la Calavera Llevando la cruz Y cuantas veces Se cayó Que fueron tres veces Y nunca No había comido nada Según Ana Catalina Emmerich Que es la santa Que estuvo Acompañando En la película De Mel Gibson Porque de ahí Se basó Mel Gibson De la película Perdón Del libro De Ana Catalina Emmerich Que se llama La verdadera pasión De Cristo Justamente allí Ana Catalina Narra Que Jesús Solamente recibió Dos veces Una bebida Por medio De un ángel Y como nosotros Por medio del pecado No podemos ver El ángel Apareció la primera vez En el huerto De los olivos Y dice que ella Vio Que era como una copa Que brillaba Que tenía mucha luz Y que Jesús Bebió De esa copa Dice que esa copa Lo que le dio Era para coger fuerzas De lo que venía De ahí para abajo Y la segunda vez Volvió y tomó Justamente Cuando En una de las caídas Que el Nuestro Señor Tiene camino Al Gólgota Él cae No recuerdo Si fue la primera La segunda O la tercera Pero ahí dice Que el ángel Vuelve y le da A beber De ese líquido A nuestro Señor Jesús Y de allí Donde precisamente Llega Al Gólgota Ustedes Sabían Hecho Precisamente De que Nuestro Señor Aunque la palabra De Dios No lo dice En la Biblia Pero si lo dicen Los místicos Como en la Catalina Emis Entonces quiero Preguntarles Un sí o un no Ustedes sabían Que nuestro Señor Había bebido Dos veces Únicamente Un líquido Que se desconoce Y que fue El que le dio Fuerzas Para continuar El camino Al Calvario Un sí O un no Podemos contestar Muy bien Perfecto Vale Muy bien Perfecto Cuando tengan La oportunidad De buscar En el doctor Google La verdadera Pasión De la Catalina Emirich Y en la parte Final Porque van Por capítulos En la parte De la crucifixión En la parte De la muerte Ahí pueden Encontrar Lo que les estoy Diciendo Es un libro Que vale la pena Leerlo Lo he leído Dos veces Obviamente Y viendo La película Ya como Cinco veces La película La pasión De Cristo Sigamos Acá Entonces Por su parte El doctor Una vez más Sungel Dijo creer Que Cristo Murió De un colapso Debido A la pérdida De sangre Y líquido Más Un choque Traumático Por sus heridas Además De una sacudida Cardiogénica Que hizo Que su corazón Sucumbiera Vámonos Entonces La Biblia nos dice Cuando el soldado Romano Atravesó El costado Izquierdo A Jesús La lanza Liberó Un chorro Repentino De sangre Y agua Capítulo De San Juan 19 Versículo 34 Por tanto El doctor James Thompson Consideró Esto No solo Prueba De que Jesús Ya estaba muerto Cuando fue Traspasado Sino que también Es una evidencia Que el rompimiento Cardiaco Había precisamente Destrozado Allí el corazón Por la lanza Quiere decir Que ahí La parte científica Nos hablan De que Jesús Había fallecido Y la lanza Lo que hizo Fue nada más Perforar el corazón Donde brotó Sangre y agua Y allí mismo Precisamente Hubo el rompimiento Cardiaco Esto es tan hermoso Leerlo Precisamente Del compartir Nosotros Tenemos la gran facultad Quiero que nos quedemos Ya acá Hablando un poquito Ya dejó a un lado La parte Científica Para seguir con La parte teológica Pero Mira que acá Las Sagradas Escrituras Nos están hablando Que justamente Allí Allí Justamente En el monte Allí De la calavera En el lugar De la calavera Donde murió Nuestro Señor Se llevó a cabo Otro episodio Para la humanidad Nosotros como Católicos Apostólicos Y romanos Sabemos perfectamente Que desde allí Del corazón De nuestro Señor Brotó sangre y agua Eso lo sabemos Porque lo hemos escuchado Cuantas veces necesario De manera especial En la época De la cuaresma O en la semana santa El viernes santo O el domingo También de Ramos Vale Perfecto Desde allí Brota un manantial De misericordia De amor Para ti Para mí Y para el mundo Entero También va relacionado Con la gran devoción A la divina misericordia Por eso nosotros Los que amamos A la gran devoción A la divina misericordia Oramos diciendo Oh sangre y agua Que brotaste Del corazón De Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros Jesús En ti confío Esa fue una oración Que nuestro Señor Le dictó A Santa Faustina En su diario Perfecto Entonces Quiero preguntarles A ustedes De lo que ya han aprendido En otras clases Que he tenido la oportunidad De brindarles Lo que Dios me ha regalado Los talentos A través de la teología Entonces quiero preguntarles A ustedes ¿Qué significa Para nuestra iglesia católica En su doctrina La sangre Y el agua? Digitemos ¿Qué significa Para nosotros En la doctrina católica La sangre Y el agua Que brotaron Del costado De nuestro Señor? Digitemos Vamos a que llegue En internet De ustedes Mientras tanto Ya ahorita Tenemos la oportunidad De seguir leyendo Vamos a seguir esperando Las respuestas de ustedes Sé que el internet Ha estado molestando Y no llega Oportunamente El internet Entonces vuelvo y me pregunto Para nosotros Los católicos La sangre Y el agua Que brotaron Del costado De nuestro Señor ¿Qué significa Para nuestra iglesia católica? En nuestra doctrina ¿Qué nos explica Esos sacramentos? Ayer les dio una pista Obviamente Obviamente que para los servidores De la asociación Humanizados Ya tienen Tener conocimiento Por supuesto que sí A ver Vamos a seguir esperando Las respuestas De ustedes A ver Si se acuerdan Bueno Carlos Ayudarles Porque el tiempo Nos corre Recordemos De que Dentro del costado De nuestro amado Señor De su corazón sagrado Brotan Sangre A chorro Y agua A chorro Perfecto Muy bien Quiere decir De que En nuestra iglesia católica La sangre Significa La eucaristía Y el agua Significa El bautismo Desde ahí Hay un manantial De salvación Y de amor Para toda la humanidad Que hermoso Y que bendición Tener hoy El compartir Que el sagrado corazón De Jesús Sigue estando vivo En donde está En la eucaristía Por eso necesitamos Orar por los sacerdotes Para que Hayan muchos sacerdotes Para que los hijos De ustedes Sus nietos Tengan la gran bendición De llevar a cabo El mandato del amor Continuando Lo que Jesús Una vez más Dejó El jueves santo La conmemoración De la santa eucaristía Pero se necesitan Precisamente Que hayan voluntarios Que hayan buenos jóvenes Que quieran decirle Si a papá Dios Gracias Candy La fe y el bautismo Nos dice La mamá Marujita Nos dice La fe y el bautismo Y la eucaristía Muy bien Perfecto Luz Marina Ochoa También nos dice Ya pasó rápido Porque van pasando rápido La eucaristía Y el bautismo Perfecto En fin Gracias Exacto El bautizo Y la eucaristía Desde ahí surge El manantial El manantial del amor Para la humanidad Primeramente La salvación Pero también Él nos ofrece Que para llegar a Él Hay una salvación El primer sacramento De iniciación cristiana Que es el bautismo Y luego la eucaristía Especialista De la medicina Como murió Precisamente Nuestro Señor Jesús Toda la parte forense Toda la parte Investigación Lo que pasa Con el cuerpo En fin Pero También Prima La parte teológica Que es la que La parte científica Debe caminar Debe caminar Y dirigirse A la parte teológica O sea La parte filosófica El pensar humano Debe caminar Hacia la parte divina Hacia la parte doctrinal De la iglesia católica Por tanto Nuestro Señor Murió en la cruz Por ti Por mí Por el mundo entero Y desde allí Ha querido Dejarse Dejar Vernos Su amor El amor Para todo el mundo Desde allí surge Una gran devoción La devoción Del amor Y de la gran confianza Ahora Para ahí Preparándonos Para el rosario Quiero que tengamos presente Lo siguiente Si yo en este caso Ustedes recuerdan El ejemplo Ayer de Jonás Para los que llegaron Precisamente Estuvieron ayer Jonás Papá Dios Necesitó de Jonás Para que fuera A un pueblo A un municipio A una ciudad A una isla Llamada Nínive ¿Para qué? Para que le dijera A los gobernantes Primeramente Y a todos los De ese territorio Que se tenían que convertir En oración Sacrificio Ayuno Porque papá Dios Estaba bravo Y los quería Como darle un pellizquito Castigarlos Entonces Papá Dios Necesitó de Jonás Para ir a transmitir Para ir a comunicar Vale Perfecto Ahora quiero preguntarles A ustedes El significado De un mensajero ¿Qué es para ustedes Una persona Que es mensajera O es mensajero? Digitemos ¿Qué concepto Tienen ustedes De mensajero O de mensajera? Digitemos Mientras tanto Alcanzamos a aplicarnos El alcohol Para seguir Tratar de eliminar Este bendito COVID ¿Cierto? Que entendemos Que concepto De su propio Parecer Sin buscar Google Nada de cosas Que es para ustedes Un mensajero O una mensajera Vamos a esperar Que van llegando Los comentarios De ustedes De que llegan Todos los comentarios Porque el internet Hoy está muy regular Desde ayer Más bien Diría De que llegan Todas las respuestas A la vez Muy bien Muy bien Vamos a esperar Que lleguen Las respuestas De ustedes Muy bien A ver Por aquí Están llegando Perfecto Lleva Y trae una noticia Perfecto Transmitir un mensaje El mensajero Trae Lleva Perfecto Mira Amelia Hace rato Bautismo Eucaristía El mensajero Trae Lleva Perfecto Muy bien Es que está muy mal El internet Muy mal Perfecto El mensajero Es la persona Que está transmitiendo O llevando Algo En este caso Porque también El mensajero Lo puede dar Mensaje Voz a voz O en algo físico Digámoslo así Si papá Dios Se valió De Jonás Para transmitir Esa buena Nueva Aquel lugar De Nínive Entonces Papá Dios También en su Hijo Se valió De una mujer Para transmitir El mensaje Del sagrado Corazón de Jesús Al mundo entero Entonces queremos Preguntarnos ¿Cómo se llama Si en este caso La que propagó La gran devoción A la divina misericordia Que es nuestro Señor Jesús El que tiene la mano Aquí mostrando Su corazón Su costado Y con la otra Está listo Para bendecir Un ejemplo Entonces quiero Preguntarles Si ella se llamó Santa Faustina La que propagó La divina misericordia Quiero preguntarles ¿Cómo se llama Entonces la mensajera Que propagó La gran devoción Al sagrado Corazón de Jesús Si Santa Faustina Fue la que propagó Y comunicó A través del diario De la divina misericordia Pregunto entonces ¿Cómo se llama Aquella mujer Que fue Dios Por nuestro Señor Jesús Quien propagó La gran devoción Justamente Al sagrado Corazón de Jesús En el mundo entero Mientras que van llegando Las respuestas De ustedes Vamos a ir sacando Nuestras camándulas Vamos a ir una vez más Sacando nuestros rosarios Para ir orando El Santo Rosario Mientras que va llegando El internet Por aquí hasta ahorita Está por allá Que entra hasta ahora Vamos a ir sacando Nuestras camándulas Justamente Desde aquí mismo Vamos Perfecto Margarita Santa Margarita María de Alacoque Perfecto Muy bien Por aquí Están colocando ya Amelia Ospina Perfecto Muy bien Canadá Margarita Santa Margarita María de Alacoque O de Alacoque Perfecto Es ella Muy bien Amelia Desde Canadá Entonces Mañana Por favor Vamos a hablar Un poco Sobre Esta gran santa Quien propagó La gran devoción Del sagrado corazón De Jesús Y cuáles fueron Precisamente Esas promesas De amor Cuáles son Esas promesas Que nos van a ayudar En nuestro proceso Psico espiritual Porque nosotros Siendo hijos de Dios Tenemos la gran bendición Precisamente De que en los momentos Difíciles Tenemos que buscar Y estar de rodillas Ante el sagrado corazón De Jesús Tal como nos lo pide Santa Margarita María De Alacoque Hay unas promesas Que nos ofrece El sagrado corazón De Jesús Por tanto Mañana Vamos a hablar De esas promesas Y quien fue Santa Margarita María De Alacoque En este momento Les dejo para que Iniciemos el santo rosario El sagrado corazón De Jesús Y empecemos a colocar Nuestras intenciones El primer misterio O los misterios Que vamos a contemplar Precisamente Hoy miércoles Son los misterios De gloria El primer misterio De gloria Contemplamos La triunfante Resurrección De nuestro Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Y entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Llevada al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén El segundo misterio de gloria contemplamos, la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo Recordemos una vez más en este misterio seguir agradeciéndole a Dios por la sanación de Heidi Infante De igual manera por el proceso de recuperación que lleva a Pedrito allí en Bogotá Por la recuperación lenta pero van seguros por los servidores de igual manera por Johanna, por William, por Candy, por Gerson Y de igual manera por todos nuestros familiares y amigos También oramos una vez más por la salud y el bienestar de Cristóbal Herrera Por Gerardo y por Matilde, mis compadres Por todos los enfermitos del mundo, por los que están ingresando en ese momento a las clínicas por COVID Por los que están en urgencias esperando oxígeno Misericordia Señor, misericordia Por todos los médicos cansados, hoy el desastre Aquí en Colombia, mi país, tan dolorosamente Esas marchas, cuantos contagios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío 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 Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llevada al cielo A todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén El tercer misterio De gloria Contemplamos La venida del Espíritu Santo Sobre nuestra Iglesia Católica Los apóstoles La Virgen María Pidamos en este misterio Una vez más Por todas las personas Que de una u otra manera Han perdido un ser querido En el transcurso de este día Por todas las benditas Salvas de purgatorio Y por aquellas que necesitan De nuestras oraciones Y por las que en este momento Están agonizando Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío 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 Gloria al Padre Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El cuarto misterio de gloria contemplamos, la asunción de la Santísima Virgen María al Cielo, por Colombia y por cada país, en este mundo donde pedimos Señor sabiduría para nuestros gobernantes, nuestros presidentes, ministros, todos los gabinetes, gobernadores, alcaldes, por nuestro ejército, la policía, por ese hermanito de la policía que fue asesinado y fue arrojado precisamente al río. Pedimos por el alma de él y por la fortaleza de su familia, sus papás, dejó un bebé, tenía 30 años, precisamente este policía. Oramos una vez más por el corazón de nuestros hermanitos, los vándalos, por esos hermanitos que siguen ciegos por el comunismo. Pidamos por la salvación de sus almas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, 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 sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El quinto y último misterio de gloria contemplamos, la coronación de la Santísima Virgen María como reino universal de todo lo creado. Oramos aquí en este momento, por nuestras intenciones personales en silencio, clamando la misericordia a nuestra Madre del Cielo. Oremos en este quinto misterio y una vez más, unos con otros, leamos lo que ustedes digitan como oración de intercesión. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video